Mayo 2023, audiolibro del Tratado de la Verdad del Apocalipsis, capítulo 12, de Maranatá, el libro de la sangre del Cordero de Nélida de Géler. Capítulo 12, Apocalipsis 12, es el inicio de la liturgia eucarística, Apocalipsis 12 a Apocalipsis 22, es también el Shema de Euteronomio 6.4 y aviso Maranatá, Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 14. La señal estelar de la mujer, primero, fecha de señal estelar de la mujer, el 23 de septiembre del 2017. Segundo, Centenario de Apariciones de Fátima, de 1917 a 2017. Segundo, es el aniversario 49 de Pascua del Santo Padre Pío, 7x7, el 23 de septiembre de 1968. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer revestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. Y apareció en el cielo otro signo, un enorme dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez cuernos y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se puso delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones con un cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde Dios le había preparado un refugio para que allí fuera alimentada durante 1260 días. Entonces se libró una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón y este contraatacó con sus ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente llamada Diablo o Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos sus ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo. Ya llegó la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías. Porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba delante de nuestro Dios. Ellos mismos los han vencido gracias a la sangre del Cordero y el testimonio que dieron de él, porque despeciaron su vida hasta la muerte. Que se alegren entonces el cielo y sus habitantes, pero hay de ustedes tierra y mar, porque el diablo ha descendido hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer recibió las dos alas de la gran águila para volar hacia su refugio en el desierto, donde debía ser alimentada durante tres años y medio, lejos de la serpiente. La serpiente vomitó detrás de la mujer como un río de agua para que la arrastrara. Pero la tierra vino en ayuda de la mujer, abrió su boca y se tragó el río que el dragón había vomitado. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. Y yo me quedé de pie sobre la playa. Punto número uno. Segundo éxodo al cielo prometido, el que viene, tiempo futuro. Cambiamos el tiempo. Ver cuadro Maranatá número tres. Porque es inicio de liturgia eucarística, desde Apocalipsis 12 a Apocalipsis 22. Y representa el pacto de la nueva alianza, el Nuevo Testamento, los Salmos 9 y 10. Es la consagración eucarística en fiestas de sucotos, tabernáculos desde Apocalipsis 15 a Apocalipsis 21. Que corresponde a día 15 al 21 del mes de Tisvi. En toda misa se superponen las siete iglesias, las siete fiestas, las siete frases, etc. Revelación del santo nombre Maranatá. El Eterno revela su santo nombre Maranatá en el Apocalipsis, el libro de la sangre del Cordero, el Evangelio Eterno. Apocalipsis 14, 6. El santo nombre Maranatá. El que es, el que vino y el que viene. Apocalipsis 1, 4 y 8. El Todopoderoso. Apocalipsis 1, 4. Dios Padre junto al Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 1, 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel y verdadero, el primero que resucitó de entre los muertos. Que por su sangre nos hizo un pueblo sacerdotal para Dios su Padre. Está expresado aparte al decir, y de Jesucristo, Dios Hijo. En Apocalipsis 1, 5. Para señalar, en Apocalipsis 1, 4. Está el santo nombre de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 1, 5. Está el santo nombre de Dios Hijo Jesucristo. Apocalipsis 1, 6. Está el Gloria. Y el primer amén, que señalan el saludo de la Santísima Trinidad Maranatá a la iglesia. En Apocalipsis 1, del versículo 1, 2 y 3, está la presentación de las tres personas divinas de la Santísima Trinidad. Esto es primicia en men. Esto nunca se había dicho antes. Lo descubrí después de escribir mi primer libro, Maranatá, Las Boas del Cordero. En 2018, quedé impresionada. Está también la identidad de las mismas tres personas divinas al inicio. En Apocalipsis 1, 1. Dios Padre, revelación de Dios Padre a Jesucristo. Aquí señala a la primera persona a Dios Padre Creador. En Apocalipsis 1, 2. Se refiere a Dios Hijo Salvador. Todo es palabra de Dios y testimonio de Jesucristo. La segunda persona de la Santísima Trinidad aparece también en Apocalipsis 1, 9. Dos veces en el Apocalipsis 1. Por los dos pactos, los dos pueblos. Señala mandamientos y sacramentos. Pero además aparece en total siete veces en la profecía. Están las citas en el diagrama del plan salvífico y son muy importantes. Apocalipsis 1, versículos 2 y 9. Apocalipsis 6, versículo 9. Apocalipsis 12, versículo 17. Apocalipsis 14, versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 10. Y Apocalipsis 20, 4. Apocalipsis 1, 3. Dios Espíritu Santo. Con la primera bendición de las siete que hay en el Apocalipsis. Algo único. Estas siete bendiciones en toda la Biblia y que la mayoría lo desconoce. Son muy importantes sanadoras y revelan salvación eterna. Bienaventurado aquel que lea o escuche esta profecía que está por cumplirse pronto. Esta es la primera bendición en Apocalipsis 1, 3. Es esta la primera de las siete bendiciones dentro del Apocalipsis que se ofrecen por leerlo o escucharlo. Y esto es un signo muy importante a considerar. Son muy poco difundidas, muy poco conocidas. Así el enemigo las ha ocultado. Y es por gracia y misericordia que en misión eucarística Maranata se difunden. Porque son parte de la salvación universal. Por estas siete bendiciones obtenemos el sellamiento con la sangre del Cordero. Y postulamos a las siete coronas ofrecidas en los evangelios. Hay que trabajar por ellas con testimonio y difundiendo la misión eucarística Maranata. Todos debemos ser como los pastorcitos de Fátima. Rezar sin cesar y ser custodios eucarísticos. Esta primera bendición es un presente en este año 2023. Sin vicario de Jesucristo y en año jubilar. Apocalipsis 1, 6. E hizo de nosotros un pueblo sacerdotal para Dios Padre. A él sea la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. La oración poderosa del gloria. Somos sacerdotes bautismales consagrados a la Santísima Trinidad y a la Sagrada Familia. Este primer amén es para sellar el saludo a las siete iglesias. Petición de la Virgen de San Nicolás de los Arroyos en Argentina. Realizar rosarios con gloria, cambiando las Ave María, lo pidió la Virgen en San Nicolás de los Arroyos en Argentina. Es una glorificación a la Santísima Trinidad, autores del Apocalipsis. La tengo incluida en mis oraciones diarias como consagrada a la Santísima Trinidad y a la Sagrada Familia. Apocalipsis 1, 7. Miren, él viene entre las nubes del cielo y todos lo verán. Lo mismo que los traspasaron. Y lo verán todos los pueblos de la tierra. Por él se golpearán los pechos todas las razas de la tierra. Sí, así será. Amén. Daniel 7, 13. Este segundo amén es para sellar el saludo Maranatá para el pueblo de Israel. Apocalipsis 1, versículo 8. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, dice el Señor, el que es, el que vino, el que viene, el Todopoderoso. Una sola palabra y mi alma sana está, Mateos 8, 8. Esa palabra es Maranatá, la única breve y poderosa oración y exorcismo. En una sola palabra, Maranatá, que tendrán los pueblos que se queden en la semana 70 de Daniel y se salvan con el sellamiento con siete apocalipsis leídos o escuchados para recibir las siete bendiciones que incluye por leer o escucharlo. Sumergirse siete veces en el río Jordán. Las siete bendiciones. En el único libro de la Biblia que las ofrece desde el primer capítulo en Apocalipsis 1, 3. Como señal de salvación universal y deja al Eterno en 2 de Reyes 5 una experiencia análoga con Amán el Sirio que se sana la lepra con siete sumergidas en las aguas del trío Jordán. Siete veces se bañó como se lo pidió el profeta Eliseo. Fue en la séptima inmersión que Amán el Sirio salió limpio de la lepra. De igual manera, nosotros, la iglesia, debemos realizar los siete apocalipsis para recibir las siete bendiciones y quedar sellados con la preciosa sangre de Jesús. Hoy es difícil conseguir misas sin transgresiones litúrgicas. Hay muchos sacerdotes vergoglianos para quienes hoy muchos pecados ya no lo son. Es un riesgo mayúsculo para las almas, por lo cual es bueno leer o escuchar siete veces el Apocalipsis y pronunciar el santo nombre Maranatá con frecuencia. Es una manera segura de mantenernos preparados en adoración y protegidos. Son verdades que nunca se han dicho y descubrí con ayuda divina a este poderoso santo nombre de la Santísima Trinidad, buscando el significado de este santo nombre Maranatá que venía a mi mente de manera insistente en el año 2006. Este santo nombre Maranatá fue una gran revelación. Entendí los tiempos de la misa. Ver el cuadro número 3. El que es el que vino, el que viene, Apocalipsis 1, 4 y 8. Solo conocía su significado más difundido, ven Señor Jesús. El llamado del corazón con dos verbos en arameo que indicó en una catequesis de los miércoles su santidad Benedicto XVI que en paz descanse en el año 2012. Ese mismo día tenía turno de madrugada en la capilla de adoración perpetua en Calama como custodia de madrugada de 0 horas a 6 am. Esa noche de adoración eucarística el amado me explicó los dos verbos. Ven es el llamado desde su corazón y Jesús el verbo encarnado, muerto y resucitado para nuestra salvación. Ver cuadro Maranatá número 3. Comprendí los tres tiempos en toda Santa Misa para la Eucaristía, donde el tiempo pasado, el que vino, está en el centro. Para indicar la centralidad, está en el pacto del umbral, en el sacrificio redentor del Cordero de Dios, sacrificio en la cruz, en el Calvario, el que vino. Con su poderosa sangre, en su código genético, en su santo nombre, donde nos dejó su testamento de misericordia a toda la humanidad con una riqueza profética. Como auxilio vida en misión eucarística Maranatá, he intentado plasmar con la mayor fidelidad posible en este tratado de la verdad del apocalipsis para que al leerla se comprenda la riqueza profética. ¿Y por qué está el tratado con los 22 capítulos, con sus verdades, dentro de este mi segundo libro Maranatá, el libro de la sangre del Cordero? Los 49 días para salvarte. El tratado de la verdad del apocalipsis es para consagrarse a la Santísima Trinidad con las siete semanas, con las siete frases de Jesús desde la cruz, su testamento de misericordia, siguiendo el tiempo del corazón por capítulos consecutivos los 49 días. Y el día 50 es la consagración y luego leen o escuchan los siete apocalipsis y se recibe el sellamiento con la sangre del Cordero y quedamos en estado de gracia como la novia del Cordero para las bodas. Esta estructura ha sido dado de lo alto, es sorprendente, los 49 días para salvarte con las siete semanas de instrucciones, con un capítulo del apocalipsis por día para preparación para la consagración a la Santísima Trinidad. Son dos vueltas de los 22 capítulos que nos hacen 44 días y completamos los 49 días con los cinco primeros capítulos que confirman los dos pactos de los dos pueblos, los mandamientos y sacramentos. Los primeros tres capítulos, Apocalipsis 1, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, es el Shema y el Auxilio Divino Universal y con Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, los únicos dos capítulos exclusivos para la iglesia, donde se describe lo que sucede en el altar del cielo en toda misa celebrada en la tierra. Los tres santos nombres en la Santísima Trinidad. Aprendí, eran la Santísima Trinidad los autores del Apocalipsis porque se presentan cada uno desde el inicio de la profecía en Apocalipsis 1, 1, Apocalipsis 1, 2 y Apocalipsis 1, 3. Fue esto tan importante conocer la identidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que están relacionados con la misma gematría en las cuatro diferentes letras con que se escriben estos tres santos nombres. Yot Hei Vod Hei es 26 que suman 8, Yeshúa es 53 que también suman 8 y el nombre del Santo Espíritu es Yot Dalet Vod Samech que suma 35 y que también da 8. La primera letra, la décima, es Yot Valor 10 y significa mano y la tercera letra es Vod Valor 6 significa clavo. Están presentes en los tres nombres sagrados en la misma primera y tercera posición y al ser reducidos cada cifra dan 8, cada santo nombre de las tres personas y suman las tres 24. Es por esto el Salmo 24, el Rey de la Gloria, un Salmo extraordinario, invitatorio, que es descriptivo del origen del hombre y las condiciones para agradar a Dios, bellísimo. Y están las dos estrofas finales señalando las dos venidas del Mesías por los dos pueblos, por los dos pactos. Fue el primer Salmo 24 que aprendí el 5 de mayo del 2005. Estoy reescribiendo este importante capítulo 12 que se me borró de manera insólita el 14 de marzo y he tenido que hacerlo desde cero. Con tranquilidad asumí sería por algo para mejor. Bien, ver cuadro Maranatá número 3, donde explico las nueve esferas del tiempo presentes en toda misa. El número 8 en Misión Eucarística Maranatá señala el Salmo 8 del Rey David, la grandeza de Dios y la dignidad del hombre. Señor, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Es el versículo 1 y 10, el primero y el último, el alfa y omega, los versículos 5 y 6, que están justamente en el centro del Salmo 8. Hiciste al hombre poco inferior a los ángeles y les diste dominio sobre la obra de tus manos. La exaltación del santo nombre es la clave. Lo exalta al principio y al final del Salmo 8, además la letra hebrea 8 es la shet, valor 8, y significa reunir, juntar y también simboliza matrimonio. Todo el plan salvífico está centrado en el sacramento del matrimonio, que es alianza eterna. Punto número 2. Segunda venida de Jesucristo. El Apocalipsis es una profecía que está centrada en la segunda venida del único Mesías Salvador, Jesucristo. En dos momentos diferentes separados en siete años, antes de la semita, por la iglesia, en trompetas 2023, y al final por Israel y otros pueblos. Regresa Jesús en trompetas 2030. El que viene, tiempo futuro, Apocalipsis 12 a Apocalipsis 22. Esa es la consagración eucarística en fiesta de sucoto de travernáculos, desde Apocalipsis 15 a Apocalipsis 21, donde vivimos para Usía, un ensayo del arrebatamiento de la iglesia. Señala su segunda venida en fiesta de trompetas, que es la primera de las tres fiestas de otoño, donde Jesús las confirmará. Es Yom Terba, trompetas, único día que se encuentra en la puerta del cielo abierta. Y es también el Años Nuevo Civil Judío, el Rosh Hashanah, que significa Cabeza del Año. Siete bendiciones, Tribunal de Cristo, siete coronas. Regresa Jesucristo en dos momentos. Antes de la semana 70, Daniel por la iglesia, en trompetas 2023, Año Caraíta 5994, o Año Rabínico 5784. Subimos para entrar al Tribunal de Cristo. 2 de Corintios 510, un juicio de recompensa, solo para los resucitados y arrebatados de la iglesia en trompetas 2023. Que está en una de Corintios 15, 50 al 53, donde recibiremos las siete bendiciones que obtuvimos por el sellamiento con la sangre del Cordero, con la devoción de los siete apocalipsis y el Santo Nombre Maratá, preparación para ser salvos. Es una sola corona, pero son siete diferentes. Algunas tienen las siete diademas de los siete méritos y otros menos, según su compromiso en salvar almas. Final de la semana 70, Daniel regresa a Jesús por Israel y el pueblo musulmán y muchos otros pueblos sin pacto. En trompetas 2030, Año Caraíta 6.000, Año Rabínico 5780. Las siete coronas. Han estado siempre en el Nuevo Testamento, pero no se enseñan y por gracia y misericordia las encontré. Están en relación con el premio al vencedor a cada una de las siete iglesias y el testimonio que hemos dado del Evangelio. Los ganardones del Eterno. Apocalipsis 19, 7 al 8. Apocalipsis 22, 12. Son una promesa de un estatus permanente que es para siempre. Estos son en esencia las coronas. Premios de condición eternal. Porque en la iglesia tenemos promesa eternal. La primera corona de gozo. Por ganar almas para el Señor. Filipenses 4.1 Tesalónicas 2.19 Isaías 37.10 Mateos 25.10 Segunda corona de justicia. Por predicar la palabra de Dios. 2 de Timeteo 4.1-7 Tercera corona de vida. Por soportar las tentaciones. Santiago 1.12 Y Apocalipsis 2.10 Cuarta corona de gloria. Por apacentar la ley. Una de Pedro 5.1-4 Y Salmo 8.5 Quinta corona de incorruptibilidad. Una de Corintios 9.24 Apocalipsis 3.5 Vestiduras blancas y estar inscritos en el libro de la vida. Se requiere pureza. Sexta corona de sabiduría. Proverbios 14.18 Y Apocalipsis 3.12 Séptima corona de victoria. Salmo 21.3 Apocalipsis 6.11 Apocalipsis 3.21 Estas siete coronas serán entregadas solo a la novia arrebatada. Algunos justos recibirán las siete galardones y otros al menos una, la corona de la vida. Como solo podemos colocarnos una corona en la cabeza, la diferencia de las coronas será en que algunas llevarán las siete diademas que representan estos siete premios. Y otras serán con seis, cinco, cuatro, tres, dos y una diadema. Estas siete coronas diferentes son por mérito. Esto es un premio a la perseverancia y capacidad de entrega por salvar almas. Lo realmente importante es cumplir mandamientos y sacramentos. Lo importante es ganar la corona de la vida eterna, que es la principal. Las otras son por diferentes méritos. Esto es señalado al regreso de Jesús el día y mes en Mateos 24.36 Por el mismo Yeshúa al señalar el día desconocido, como se conoce a fiesta de trompetas, según la Mishná. Día desconocido. El día llora que nadie sabe. Así es designado fiesta de trompetas con fecha fija, dada por el Eterno en Levíticos 23 del 23 al 24. Siempre es en un día uno de Tishí, en inicio de la séptima luna nueva, que es también el año nuevo civil judío, en hebreo Rosh Hashanah, cabeza del año, que es con el nombre que más se le conoce. El pueblo judío celebran con buena cena, comen manzanas con miel y granadas y se toca cien veces el shofar para que se despierten porque llega el novio. Punto número 3. El tabernáculo es modelo divino de catequesis de salvación universal, entregada por el Eterno a Moisés en Éxodo 25 al capítulo 40. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14.6 Apocalipsis 12 Es inicio de la liturgia eucarística hasta el Apocalipsis 22. Son estos 11 capítulos representando el sendero de la santificación de la iglesia hacia el cielo prometido. Por esto tenemos revelado el santo nombre Maranatá en Apocalipsis 1.4 al 8. Toda una catequesis de los tres tiempos en toda Santa Misa para la Eucaristía, que es Jesús resucitado para preparar a la novia para las boas del Cordero. Además, Jesús reveló su identidad en el modelo de salvación divina creado por el Eterno llave, confirmando su santo y verdadero nombre, el Eyo Asher Eya. Éxodo 3.14 Maranatá, que se revela como saludo de los primeros cristianos perseguidos, lo usaban para reconocerse y es San Juan Evangelista quien deja su profundo divino significado, que son los tres tiempos en toda Santa Misa, que es diseño divino de salvación universal. El que es, el que vino, el que viene. Apocalipsis 1.4 y 8. Explicado en cuadro 3, que unifica las nueve células del tiempo en un presente continuo, de la adoración más perfecta a Dios Padre y Yahvé al Padre Nuestro. Los tres velos del tabernáculo, las tres puertas de entrada al santuario, tienen la identidad que reveló el mismo amado Jesús en Juan 14.6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Son la entrada al atrio, al primer cielo, cruzando el velo, el camino, en hebreo, Hadarek. Hay dos muebles, el altar del sacrificio y la fuente de agua o lavacro. Entrada a la carpa del encuentro, cubierto completamente para no dejar pasar la luz del sol, y se entra al lugar santo, al segundo cielo, cruzando el velo de la verdad, en hebreo, Ha-Emet. Aquí hay tres muebles, la menorá, el candelabro de oro, de siete brazos, la mesa de panes ácimos y el altar del incienso. Entrada al lugar santísimo, a continuación del lugar santo, y se entra al tercer cielo por el velo de la vida, en hebreo, Ha-Ha. Está el arca de la alianza con la tapa, el propiciatorio todo de oro, con dos querubines postrados en adoración y alas extendidas. En Yom Kippur, la sexta fiesta, también se le conoce la fiesta cara a cara, porque Moisés así habló con Yahvé y solo en Yom Kippur lo hacía el Kohen Gadol. Nos deja señalado, Jesús es el tabernáculo, el mismo ayer y hoy, una catequesis única para traspasar los tres velos que son las puertas a la eternidad. Cuando Jesucristo muere en la cruz, en el Calvario, el tercer velo de la vida, en hebreo, Ha-Ha se rasgó de arriba a abajo. Este velo tenía un grosor de unos 15 centímetros, muy difícil de romperlo. Se cambiaba todos los años para celebrar Yom Kippur, único día que podía entrar el sumo sacerdote del Kohen Gadol, que se preparaba por 40 días con oraciones, penitencias y ayunos. Quiso dejar indicado el eterno, quedaron unidos el segundo y tercer cielo. El arca de la alianza nunca estuvo en el segundo templo, desde que lo escondió el profeta Jeremías. En la gruta, debajo del Calvario, nunca fue encontrada y pudo trasladarla el profeta con ayuda de al menos ocho levitas. La presencia, la gloria de Dios, se había ido del templo por la apostasía de Sanedrín y del pueblo. Ezequiel 11.23 Punto número 4. Apocalipsis, liturgia divina. Los 22 capítulos del Apocalipsis tiene varias lecturas y en mens la analizamos como estructura de la misa. Liturgia divina, agenda profética de Yahvé, las tres fiestas de otoño, profecía de la semana 70 de Daniel, desde Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19. Inicia la liturgia eucarística desde Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis 22. Es Apocalipsis 12 el primer capítulo de los tres que son Shema y Aviso Maranatá. Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14. Ver cuadro 1. Día 12 y mes 12. Realmente es un gran aviso este capítulo 12. Inicia señalando la descripción de Santa María de Guadalupe el día 12 del mes 12, diciembre de 1531. Quiso con día y mes 12 el autor divino avisarnos Apocalipsis 12, la importante señal estelar de la mujer del 23 de septiembre del 2017 en año centenario de las apariciones de Fátima con la constelación de Virgo conocida como la constelación de la Virgen. Dentro de su vientre la estrella Régulos el enviado, el Mesías niño, en conjunción con Júpiter. Está indicando el eterno la importancia de las dos mujeres que aparecen en este capítulo 12. Ambas son mujeres judías, Israel y Santa María de Guadalupe, madre del único Mesías, Yeshua. Descrita al inicio por su importancia que se encuentra siempre en el versículo alfa. Apocalipsis 12.1 así lo ha determinado el autor divino. Dejarlo también en el versículo omega, la clave en el versículo del centro explicado en el método Maranatá. Señal estelar de la mujer. Esta señal estelar de la mujer el día 23 de septiembre del 2017, la misma que avisó a los tres reyes del oriente del nacimiento del Mesías de Israel en su primera venida, nos avisó en 2017, año caraíta, 5.987, de la segunda venida de Jesús inminente en 2023, en el año jubilar caraíta, 5.994. Indicó con seis años el año fractal de los 120 jubileos de los 6.000 años para la humanidad, Génesis 6.3. Y es así que avisó el año jubilar caraíta, 5.993, que finaliza el 15 de septiembre del 2023 y se inicia el año civil judío Rosh Hashanah, cabeza del año, en fiesta de trompetas, al día siguiente, el día 1 de Tishri, año de recompensa del año jubilar 5.993, concluido. Y se da inicio al año caraíta, 5.994, el 16 de septiembre del 2023. Se inicia la semana 70 de Daniel, el día 6 de Tishri, Apocalipsis 6.1.2, los últimos siete años de la shemita pendiente para redención de Israel y del pueblo hermano musulmán y muchos otros pueblos, naciones, razas y lenguas, sin pacto. Es la misma fecha recibida por el ángel en un sueño. Muy pocos se han dado cuenta de esta señal de la mujer que nos señala Apocalipsis 12 y el regreso inminente del Mesías. Gruta de Jeremías. Los descubrimientos de Ron White del Arca de la Alianza el 6 de enero de 1982 en la gruta de Jeremías, debajo del lugar de la crucifixión, en el acantilado de la calavera, en el Monte Moriá, en Jerusalén, son un antes y un después sobre la fe de todos los creyentes en Jesucristo. Sangre del Mesías. Uno de los cuatro ángeles custodios del Arca de la Alianza dentro de la gruta de Jeremías le pidió a Ron tomara muestra de sangre del lado derecho del propiciatorio y la hiciera analizar. Una sangre muerta por más de casi 20 siglos. El estudio de laboratorios de Israel, expertos en genética, determinó sangre humana, sexo masculino, grupo AB, el análisis de cromosomas en los glóbulos blancos, que mueren en breve tiempo al contacto con el aire, dejó atónitos a los científicos que hicieron llamar al director del instituto porque la sangre solo tenía 24 cromosomas y lo normal en los humanos son 46 cromosomas, 23 aportados por cada progiminidor. Dijeron que no se lo explicaban, pero la sangre, luego de restaurarla con suero fisiológico, se determinó, era sangre humana viva. Preguntaron a quién pertenecía y Ron con lágrimas le dijo, esa es sangre de vuestro Mesías Yeshua. Ese grupo de hombres quedaron sorprendidos y sus vidas cambiaron para siempre. Nadie puede quedar indiferente ante evidencias tan sorprendentes. Esto hizo que reformulara el tratado de la verdad del apocalipsis para incluir el tabernáculo y ha quedado todo aún más comprensible porque el tabernáculo es un diseño divino, está dentro de la misa, dentro del apocalipsis. Ver todos los diagramas y lo confirmarán. El amado Jesús y la Virgen, así como se preocupaban del engaño que hoy vivimos, también lo están por el gran engaño en que están las iglesias protestantes en cuanto a la Santísima Virgen María, la Madre del Mesías. Nos llaman idólatras. Es esta confirmación científica para valorar, entender y respetar a la Santísima Virgen María, Madre del Mesías, que le entregó a Jesucristo toda la carga genética de sus características físicas, orgánicas y humanas. La verdad siempre triunfa y estamos ante la más grande de las verdades. El cuarto mandamiento dice honrar y obedecer a padre y madre. Es para meditar, porque el Eterno coloca en el Arca de la Alianza, en la etapa del propiciatorio, la imagen de dos querubines con rojos de niños postrándose en adoración y sus alas extendidas tocándose, servían del trono de Dios, donde la Shekaina, el Espíritu Santo, se manifestó durante los 40 años en el Éxodo hacia la Tierra Prometida. Es el Roj HaKodesh, el Esposo de la Santísima Virgen María, Madre de Yeshua, el único Mesías Salvador. La sangre en el propiciatorio. Es la sangre del propiciatorio, sangre de Jesucristo, que cayó 6 metros por la grieta, formada por el terremoto producido luego de expirar el amado Jesús. Solo estaban los 23 cromosomas maternos y solo un cromosoma I, que determinó el sexo masculino del Mesías Yeshua. Todas las características humanas fueron dadas por la mujer judía, Virgen Santa María, y es esto una verdad muy extraordinaria y sobrecogedora. Un aviso para el pueblo protestante y todos los hombres. En la sangre de María, la que corre por las venas del Mesías, Yeshua, una verdad sobrecogedora que explica por qué en las jaculatorias lauretanas se le llama a la Virgen María Puerta del Cielo y Arca de la Alianza. Desde que fue colocada el Arca de la Alianza y otros muebles e implementos del primer templo de Salomón por Jeremías en la gruta debajo del Calvario, pasaron seis siglos para que cayera la sangre de Jesús exactamente sobre el propiciatorio en Pascua del año 33 después de Cristo y otros casi 20 siglos para descubrir el Arca de la Alianza por Ron White, arqueólogo bíblico, el 6 de enero de 1982, después de 10 años de excavaciones dentro de los túneles subterráneos que mandó hacer el Rey Salomón para vías de escape. Son una suma de coincidencias en un periodo de casi 26 siglos. Todo para dejar por escrito estas conclusiones tan únicas con análisis científicos y fotografías que hoy aún están guardadas por seguridad y las autoridades judías están en conocimiento de esto y fueron quienes determinaron guardar silencio y dejarlas en la misma gruta de Jeremías cerca del jardín de la tumba. Importancia de Apocalipsis 12 Las 12 consideraciones sobre este especial capítulo 12 Primero, es inicio de la liturgia eucarística donde es la transustanciación el milagro de amor para la Eucaristía presencia real del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo que sucede en la consagración eucarística que es en siete días en fiesta de trompetas donde se superponen las siete iglesias las siete fiestas las siete frases, etc. Segundo, es capítulo 12 el centro con Apocalipsis 12 formando la liturgia maranatá número 11 están al costado de la cruz gloriosa ambos capítulos Tercero, Apocalipsis 12 hace centro con Apocalipsis 13 en los 14 capítulos de la Shemitah desde Apocalipsis 6 a Apocalipsis 19 con la aparición del anticristo Apocalipsis 6, 1, 2 y el fin del anticristo y el falso profeto en Apocalipsis 19, 20 lanzados vivos al lago de fuego y azufre en la batalla de Armagedón El número 4 describe en Apocalipsis 12, 1 el versículo alfa a Nuestra Señora de Guadalupe aparición a San Juan Diego el 12 de diciembre de 1531 15 siglos después de escribirlo San Juan por visión del Apocalipsis mientras celebraba misa en domingo día del Señor Apocalipsis 1, 10 en el primer siglo Sexto es en Apocalipsis 12, 11 donde la Santísima Trinidad revelan la clave de salvación universal con la sangre del Cordero muy determinante para salvar y saber que es salvación universal la única manera que tendrán de salvación todos los que se queden en la Shemitah y hoy también la iglesia en peligro porque ha sido asaltada la silla de Pedro con un falso pastor Apocalipsis 17, 17 es voluntad divina para el cumplimiento profético y pueda entrar en redención Israel con la Shemitah pendiente y servirá al pueblo musulmán y muchos otros pueblos, naciones, razas y religiones que están sin pacto Apocalipsis 10, 11 Séptimo El día 12 del mes 12 es un aviso de la importancia de este capítulo 12 que inicia con la descripción de la Virgen de Guadalupe que se apareció el 12 de diciembre mes 12 de 1531 tiene en su manto de estrellas las 46 estrellas que quedaron improntadas la bóveda celeste de ese día con mucha información profética 8 es la señal de la mujer del 23 de septiembre del 2017 en año centenario de apariciones de Fátima en la constelación de Virgo conocida como constelación de la Virgen con la estrella Régulus en su vientre que representa el niño Jesús en su primera venida está en conjunción con Júpiter esta fue la señal que vieron los tres reyes del oriente y supieron del nacimiento del Mesías en año centenario de Fátima el 23 de septiembre de 2017 Pascua del Santo Padre Pío apareció la misma señal estelar que avisó a los reyes del oriente de la primera venida del Mesías en el cielo avisando en 2017 de la segunda venida del Mesías que para Israel será un parto doloroso tendrá que darse cuenta se equivocaron fueron engañados y será doloroso y aceptarán al Mesías Jesucristo con muchas lágrimas el parto de la Santísima Virgen cuando nació el divino niño Jesús en Belén fue sin dolor la Santísima Virgen María es virgen antes durante y después de nacer el divino niño Jesús el parto con dolor al dar a luz a la iglesia a los pies de la cruz en San Juan Evangelista por petición de Jesús en la tercera frase fuimos engendrados como adoradores eucarísticos está indicada la señal estelar del 23 de septiembre del 2017 los 6 años para el regreso del Mesías por la novia y para iniciar la yemita pendiente de Israel con una cifra fractal de 6 años de los 6.000 años los 120 jubileos de Génesis 6.3 marcó la señal año jubilar caraíta 5.993 año 2017 más 6 es igual a 2023 que es el año caraíta 5.993 9 en Apocalipsis 12 aparecen dos mujeres ambas la misma Virgen María mujer judía madre del único Mesías Yeshua madre de la iglesia y de Israel el pueblo elegido de Yahvé está confirmado por los análisis sanguíneos y de cromosomas de la sangre del propiciatorio décimo San Miguel Arcángel su participación en todo el plan salvífico de la humanidad queda demostrado en Apocalipsis 10.1 en el versículo alfa donde aparece con los dos signos visibles del fin del primer pacto con Noé con el arco iris en la cabeza y con el signo del fin del pacto de la nueva alianza con el pequeño libro en la mano abierto que son los 22 capítulos del Apocalipsis es en este Apocalipsis 12 versículos 9 al 11 se destaca cómo se enfrenta San Miguel y sus ángeles con el dragón y sus huestes y los vence 11 algo muy revelador es haber confirmado con arqueólogos bíblicos que han planteado que ese dragón que hace caer a muchas estrellas Apocalipsis 12 4 corresponde al planeta cometa descubierto por el astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrar en 1940 quien dijo causaría muchos estragos su acercamiento con cambios climáticos devastadores y aumento de la actividad volcánica y telúrica con agrietamientos en la corteza terrestre y también alteraciones en la psiquis de las personas por alteraciones del campo electromagnético y por la actual tecnología que es muy dañina para la salud hoy se le conoce como Nibiru y planeta 7x y muy poco se habla de su acercamiento en los evangelios se describe que desestabiliza las potencias del firmamento 12 se destaca en Apocalipsis 12 como el dragón persigue a Israel para destruirla pero recibe las alas de ahí y la definición del discípulo San Juan Evangelista escriba del Apocalipsis el libro de la sangre del cordero con el que se salvan en la Shemitah los que se niegan a colocarse en la marca de la bestia Apocalipsis 24 y crean en la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo que está en Apocalipsis 12 huyen al desierto donde el eterno les tiene refugio en Petra en Jordania solo el pueblo judío tendrá este refugio porque está cerca de Jerusalén hay que entender que el nuevo orden mundial el control es total y por esto deja este exorcismo poderoso y ve que crea una protección y fuerza espiritual con las siete bendiciones del evangelio eterno del Apocalipsis personalmente realizo los mil maranatás de una vez y me da mucha paz lo hago todos los días punto número 5 semana 70 de Daniel Daniel 9 24 el 27 el libro de Daniel y el Apocalipsis están unidos desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19 está descrita la shemita de Daniel que son los mismos siete años del gobierno mundial del anticristo el nuevo orden mundial que está dividido en dos poderidos iguales de tribulación y gran tribulación con 1260 días 42 meses o tres años y medio Apocalipsis 12 es parte de los tres capítulos del Shema de Euteronomio 6 4 y del aviso Maranatá ver cuadro 1 y diagramas que son auxilio divino con todo lo que dejó por escrito la salvación universal con el Apocalipsis el Evangelio Eterno Apocalipsis 14 6 como auxilio vida en misión eucarística Maranatá confirmado en Apocalipsis 7 del 9 al 14 Apocalipsis 12 11 Apocalipsis 15 8 Apocalipsis 17 17 y Apocalipsis 18 4 el Apocalipsis es una profecía sobre la segunda venida de Jesucristo del Mesías centrada en su sacrificio redentor y en la semana 70 a Daniel la yemita pendiente de Israel Daniel 9 24 27 que es para su redención y la de muchos pueblos impacto como el pueblo musulmán y otros punto número 6 las 7 fiestas del Eterno en toda misa Levíticos 23 Pascua Asimos Primicias Pentecostés Yom Teruá Yom Kippur y Tabernáculos Se inicia esta segunda parte en toda misa con la liturgia eucarística de Apocalipsis 12 hasta Apocalipsis 22 Es Apocalipsis 12 el primer capítulo de los 3 del Shemá de Euteronomio 64 y del Aviso Maranatá Apocalipsis 12 Apocalipsis 13 y Apocalipsis 14 Se inicia con la entrega de ofrendas y del pan y vino nuevo para la consagración eucarística son los ritos iniciales para la parte culmen de toda la misa liturgia divina para el sacramento de la Eucaristía se prepara y dispone todo para la venida de Jesús en el altar del sacrificio donde es el sacerdote en persona crista quien realiza la consagración las 49 aliviaciones de agua en fiesta de Sukkot el sacerdote se lava las manos para preparar el cáliz con el vino nuevo y agrega unas gotas de agua que corresponden a las 49 aliviaciones de agua que realizaban los sumos sacerdotes siete veces cada día de los siete días de fiesta de tabernáculos o Sukkot que por esto mismo se le llama también la fiesta del agua a esta séptima fiesta corresponde Apocalipsis 12 a los días previos a Sukkot donde todo el pueblo judío prepara la Sukkot tabernáculos que son viviendas de material ligero con tres lados y el techo de ramas que permitan ver las estrellas por la noche ahí viven los siete días fuera de sus hogares para recordar los 40 años de éxodo hacia la tierra prometida punto número siete según número Apocalipsis 12 Salmo 12 el clamor de los justos frente a la mentira y la soberbia Salmo del Rey David letra hebrea la lamed letra 12 valor 30 significa callado el pastor lo usa para dirigir a las ovejas y atraerlas a él Salmo 119 la ley de Dios el salmo más largo del salterio tiene ocho versículos por cada una de las 22 letras hebreas que son a los 22 capítulos del apocalipsis es necesario hacerlo porque nos ayuda a entender la importancia de la ley de Dios es un recodificador de nuestro código genético letra Lamed la estabilidad de la ley del señor tu palabra señor permanece para siempre está firme en el cielo tu verdad permanece por todas las generaciones tú afirmaste la tierra y ella subsiste todo subsiste hasta hoy conforme a tus decretos porque todas las cosas te están sometidas si tu ley no fuera mi alegría yo hubiera sucumbido en mi aflicción nunca me olvidaré de tus preceptos por medio de ellos me has dado la vida sálvame porque yo te pertenezco y busco tus preceptos los malvados están al acecho para perderme pero yo estoy atento a tus prescripciones he comprobado que toda perfección es limitada que amplios en cambio son tus mandamientos punto número ocho método maranata alfa omega y centro versículo alfa es apocalipsis 12 1 la descripción de nuestra señora de guadalupe ocurrida 15 siglos después de escribir san juan el apocalipsis es una prueba contundente de la exactitud profética porque toda esta imagen de la santísima virgen es un códice guadalupano con mucha información de toda índole su manto de estrellas dan información valiosa de la bóveda celeste improntada en el manto de forma milagrosa con el ramo de rosas que traía san juan diego como prueba de las apariciones al obispo sumárraga y que presenciaron 13 personas registradas en los ojos de la virgen así también las flores en el vestido de la virgen santísima una maravilla prodigiosa una profecía viviente que confirma apocalipsis 12 versículo omega es apocalipsis 12 18 se quedó mirando a orillas de la playa es apocalipsis 13 1 la continuación de apocalipsis 12 18 donde san juan evangelista describe al anticristo emergiendo del mar de las muchas naciones de la unión europea y describe la cuarta bestia en daniel 7 del 7 al 8 un cuarto imperio el del anticristo versículo centro en apocalipsis 12 9 y apocalipsis 10 apocalipsis 12 9 fue abatido el dragón la antigua serpiente que se llama di y lanzado a la tierra con sus ángeles apocalipsis 12 10 ya llegó la salvación y el reino de nuestro dios y la soberanía de su mesías porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos el que de día y de noche los acusaba punto número 9 análisis de apocalipsis 12 en misión eucarística para nata la señal estelar de la mujer tiene 18 versículos apocalipsis 12 1 descripción de nuestra señora de guadalupe cómo se apareció al humilde san juan diego el 12 de diciembre de 1531 15 siglos después de ser escrito el apocalipsis en el primer siglo esta confirma la importancia de esta aparición y la veracidad del apocalipsis y conexión con nuestra señora de guadalupe y su manto de estrellas una profecía estelar donde quedó la bóveda estelar improntada en su manto apocalipsis 12 2 estando en cinta gritaba con dolores de parto la santísima virgen fue virgen antes durante y después del parto de jesús y esto confirma este parto no es del divino niño jesús el parto de la madre del mesías en belén fue virginal sin dolor fue el parto de la humanidad en san juan evangelista somos representados en él al pie de la cruz y engendrados en la virgen maría pedido del mismo jesús por eso es doloroso fue en el calvario apocalipsis 12 3 al mismo tiempo se vio en el cielo otro portento un dragón de comunal rojo con siete cabezas y diez cuernos y en la cabeza con siete diademas el planeta cometa descubierto en 1940 por el astrónomo chileno carlos muñoz ferrada un astro enorme de gran tamaño y en fuego que se ve rojo con gran cola con basura estelar viaja en órbita hacia la tierra hoy se le llama planeta 7x Onibiru es una posibilidad muy alta sea este astro que señala San Juan porque es el responsable del actual cambio climático el responsable de la mayor parte de los juicios divinos que son causados por el acercamiento de este planeta cometa que está registrado su acercamiento a la tierra en otros momentos de la historia de la biblia relatados en la misma biblia la descripción de los juicios de trompetas y copas son todas consecuencias de elementos que caen desde el cielo y alteraciones del sol y dañan la creación y a los hombres apocalipsis 12 4 y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra este dragón se puso delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de tragarse al hijo luego de que ella diera luz esto explica los evangelios que hablan de que el sol se oscurecerá la luna es en sangre y las estrellas caerán y las potencias del cielo se conmoverán Mateo 24 del 29 al 30 Apocalipsis 12 5 dio a luz un hijo varón el cual había de regir todas las naciones con cetro de hierro y ese hijo fue arrebatado para Dios señala el salmo 2 9 que es mesiánico Apocalipsis 12 6 la mujer huyó al desierto donde tenía Dios preparado un refugio para la mujer será en el desierto de Jordania en Petra Apocalipsis 12 7 se produjo una batalla en el cielo entre San Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles esto es la limpieza necesaria para dejar despejado el segundo cielo de los demos porque la iglesia debe pronto subir y debe estar limpio de esos malos Apocalipsis 12 versículo 8 al 9 fueran todos arrojados del cielo a la tierra aquí se confirma por qué se está limpiando el segundo cielo y en la tierra han aumentado apariciones de naves extraterrestres Apocalipsis 12 10 ha sido precipitado a la tierra el dragón y sus ángeles el acusador por lo mismo y también así como la iglesia subimos para la coronación de Jesucristo de igual manera los demos bajan para la entronización del anticristo como el rey de la tierra gobernante del nuevo orden mundial y será nombrado mesías tan esperado de los judíos será reconocido por las autoridades de Israel agradecidos al anticristo que les consiguió el lugar para el tercer templo Apocalipsis 12 11 los vencieron con la sangre del cordero y su testimonio despreciaron sus vidas hasta la muerte es para mí en mis estudios como auxilio vida en misión eucarística en Maranatá un gran descubrimiento este versículo clave que sustenta la salvación universal que es el tratado de la verdad del apocalipsis de Maranatá el libro de la sangre del cordero confirma la salvación de los miles de millones con vestiduras blancas con palmas en las manos en Apocalipsis 7 versículos 9 al 14 Apocalipsis 12 12 el demon sabe que le queda poco tiempo y se va en contra de la mujer del pueblo de Israel y ya ve quien le ha preparado un refugio en Petra y los cristianos en Jordania los esperan Apocalipsis 12 13 el dragón se fue en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón para el pueblo de Israel será un parto doloroso reconocer estaban desengañados tantos siglos y con el Apocalipsis por fin conocerán la verdad con la evangelización de Daniel y Juan y los 144.000 sellados todos judíos Apocalipsis 12 del 14 al 15 a la mujer se le dieron las alas de águila para volar al desierto donde será alimentada por tres días y medio en la gran tribulación y la serpiente vomitó agua para atacar a la mujer de nuevo la mención de San Juan evangelista discípulo fiel judío el escriba del Apocalipsis que será conocido por todos los salvos en la yemita en los evangelios se le conoce como el águila en pleno vuelo Apocalipsis 12 16 la tierra ayudó a la mujer y se tragó el agua que había arrojado todo está preparado para auxiliar a los judíos que vienen que viven en Jerusalén especialmente yuyan hacia Petra en Jordania Apocalipsis 12 17 el dragón se molestó con la mujer y se lanzó contra los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesucristo los creyentes en Yeshúa los judíos convertidos y muchos otros pueblos Apocalipsis 12 18 y se puso a orilla del mar continúa en Apocalipsis 13 1 justamente San Juan describe al anticristo que vio emerger del mar la cuarta bestia del imperio del anticristo Daniel 7 al 8 punto número 10 verdades en el Apocalipsis 12 verdad 137 inicia Apocalipsis 12 con la descripción de Nuestra Señora de Guadalupe que sucedió el 12 de diciembre de 1531 son 15 siglos antes de escribir San Juan evangelista en el primer siglo verdad 138 es la señal de la mujer una señal estelar que se produjo el 23 de septiembre del 2017 en el año centenario de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima avisó de la segunda venida del Mesías Jesucristo en 6 años 2017 más 6 igual 2023 es 6 años una cifra fractal de 6.000 años los 120 jubileos para la humanidad en Génesis 6 3 verdad 139 esta señal estelar del 23 de septiembre del 2017 es la misma que avisó a los tres reyes del oriente el nacimiento del Mesías de Israel la primera venida de Jesús en el portal de Belén fueron a saludarlo llevándole oro incienso y mirra regalos con carácter profético verdad 140 la señal estelar se dio el 23 de septiembre del 2017 a 6 años antes de la segunda venida de Jesucristo para las bodas del Cordero con la iglesia preparada como la novia en trompetas 2023 o año caraita 5994 o año rabínico 5784 los 6 años son cifra fractal de los 6.000 años que el eterno dispuso para la salvación de la humanidad con los 120 jubileos en Génesis 6 3 verdad 141 la segunda venida de Jesucristo por el pueblo judío y muchos otros es al final de la semana 70 de Daniel que son 7 años donde gobernará el anticristo y regreso del Mesías es en trompetas 2030 o año caraita 6000 o año rabínico 5990 verdad 142 es Apocalipsis 12 un capítulo clave porque indica con la Biblia estelar estelar con exactitud de la segunda venida de Jesucristo y nadie lo ha visto aún porque no consideran los cientos jubileos los 6.000 años ni la mishnán ni la misa como barómetro del fin de los tiempos que es el Apocalipsis verdad 143 la fecha de la segunda venida está en la Biblia muchos se niegan a pensar se puedan conocer fechas por Mateos 24 36 donde indica Jesús día y mes de su segunda venida señalando el día desconocido como es conocido la mishná la fiesta de trompetas el año debe ser jubilar verdad 144 el día y la hora que nadie sabe Mateos 24 36 nunca indicó que no podía conocerse el año que está indicado del Génesis en Génesis 6 3 con tiempo acotado de 6.000 años y restando 7 años de la semana 70 de Daniel pendiente para la redención de Israel y otros sostiene el año de la segunda venida de Jesús el 2023 o año carita 5.993 o año rabínico 5.783 así de sencillo siempre estuvo indicada ambas fechas del regreso del Mesías Amos 3.7 está en varias otras citas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento verdad 145 inicia el autor divino Apocalipsis 12.1 el versículo alfa la importancia de la bóveda celeste improntada en el manto de la Santa María de Guadalupe el 12 de diciembre de 1531 a 485 años de la señal de la mujer el 23 de septiembre del 2017 verdad 146 dejó muchos mensajes esta extraordinaria aparición de nuestra señora de Guadalupe que está embarazada no del divino niño Jesús sino de nosotros la humanidad la iglesia que es dada a luz con dolor a los pies de la cruz en el Gólgata debajo de la gruta de Jeremías donde está el arca de la alianza y otros muebles del templo de Salomón verdad 147 es la muestra de la sangre del propiciatorio tomada por Ron White que confirma el laboratorio israelita expertos en genética descubren la sangre sólo tenía 24 cromosomas los 23 aportados por la madre del Mesías y sólo un cromosoma ahí del Padre el Espíritu Santo quien determinó el sexo masculino del Mesías verdad 148 es la mujer judía Santa María Virgen quien concibió por obra y gracia del Espíritu Santo quien aportó el cromosoma y que determinó el sexo masculino del Mesías Yeshua y toda la genética de la madre del Mesías la Santísima Virgen María es la que aportó todas las características de Jesucristo verdad 149 es Apocalipsis 12 donde se establece una verdad que sobrecoge el alma y que marca un antes y un después de asumir esta gran verdad las dos mujeres judías en Apocalipsis 12 son la Virgen María madre del Mesías y del pueblo de Israel cuya madre es también Santa María verdad 150 necesario para ser salvos es reconocer la maternidad divina de la joven Virgen Santa María para postular a la salvación eterna por eso nuestra señora de la revelación se aparece a un protestante ex católico Bruno Cornacchiola ella ama a todos sus hijos aun a los que dicen no amarla verdad 151 Ron White también protestante fue expulsado de su congregación por sus trabajos de arqueología bíblica porque incomodaban lo que confirmaban sus extraordinarios descubrimientos en especial los análisis de sangre del Mesías tomada del propiciatorio la tapa de oro con los dos querubines del arca del testimonio verdad 152 es lamentable pero la gran mayoría de pastores protestantes desprecian a Santa María Virgen han creado con sus despectivos comentarios a los fieles una antipatía hacia la madre del Mesías Yeshua único salvador con sus comentarios a los fieles faltan al cuarto mandamiento verdad 153 importante saber que la mujer judía la Virgen María dio a luz sin dolor al divino niño Jesús y se equivocan al pensar en Jesús este parto doloroso en Apocalipsis 12 que tiene la Santísima Virgen María a los pies de la cruz por orden de Yeshua con la tercera frase donde con dolor fuimos la humanidad dados a luz en San Juan Evangelista en el Calvario el escriba del Apocalipsis en el pacto de la nueva alianza verdad 154 Israel la mujer judía esposa de Dios Padre también tiene un parto doloroso al aceptar en Yeshua al Mesías que no reconocieron en la primera venida y ahora regresa a salvarlos del ataque del anticristo y muchas otras naciones en la batalla de Armagedón verdad 156 lo más importante de esta señal estelar del 23 de septiembre del 2017 avisa el año 2023 como el regreso del Mesías Jesucristo por la iglesia preparada como la novia considerando los cientos jubileos que marcan los 6.000 años con cifra fractal de 6 años que dan 2017 más 6 igual 2023 el año Karaita 5.993 o año Rabínico 5.783 que es año jubilar que finaliza el 15 de septiembre del 2023 verdad 157 la Mishnah tradición judía sabe el Mesías que esperan debe llegar solo en año jubilar y en fiesta de trompetas este es este actual año jubilar desde el 26 de septiembre 2022 al 15 de septiembre del 2023 y al día siguiente es trompeta 5.994 el arrebatamiento de la iglesia y a los 5 días el 21 de septiembre aparecerá el anticristo Apocalipsis 6 1 2 firma del pacto entre muchos Daniel 9 27 verdad 158 es el dragón rojo que arrasa con un tercio de las estrellas el cometa planeta un enorme astro rojo en fuego descubierto por el destacado astrónomo chileno Carlos Muñoz Ferrara en 1940 hoy conocido como Nibiru o planeta 7x por tener un diámetro siete veces el de la tierra verdad 159 es este gran astro rojo en fuego el causante del actual cambio climático de los últimos años que provocará el giro de la tierra la séptima copa de la ira Apocalipsis 16 del 17 al 21 verdad 160 tal como el Lucas 21 avisa que las potencias del cielo se estremecerán es este dragón rojo el responsable y serán cada día más los desastres naturales nunca antes vistos verdad 161 es con la misma naturaleza que se producirán los juicios divinos de trompetas y copas y el secto sello los cuatro cinetes del Apocalipsis son el mismo anticristo en diferentes momentos y el quinto sello es la persecución del anticristo a los que se nieguen a colocarse la marca de la bestia Apocalipsis 24 verdad 162 es Apocalipsis 12 11 un versículo muy importante indica de manera explícita muchas verdades que son resumen del plan divino de salvación universal el poder salvífico de la sangre del cordero porque es el Apocalipsis dicho por Jesús el libro de la sangre del cordero verdad 163 es San Miguel Arcángel presente en todo el Apocalipsis que lucha contra Satanás y sus huestes y los vence verdad 164 la mujer Israel tiene refugio en el desierto en Petra en Jordania designado por el Eterno para el tiempo de la gran tribulación verdad 165 el enemigo el dragón el anticristo se irá a perseguir a los hijos de la mujer los judíos seguidores de Yeshua que escaparán a Petra en Jordania Apocalipsis 12 y 16 verdad 166 es en Apocalipsis 13 1 la continuación del final de Apocalipsis 12 18 que está a orillas de la playa donde San Juan ve emerger del mar al anticristo y lo describe igual que en Daniel 7 del 7 al 8 punto número 11 cuaderno del amor de Luigi Gaspari hijo espiritual del santo padre Pío el amor de Dios se establecerá a través de su voz en los corazones de los hombres para unirlos en su paz la voz de Dios dispara las las negras nubes densas sobre las mentes de los hombres que impiden a la luz de la vida del pensamiento sol de Dios llevar su vida que es amor salud alegría y riqueza para todos los hombres punto número 12 frase del santo padre Pío la sociedad de hoy no reza por eso se está desmoronando punto número 13 frase de santa madre Teresa de Calcuta si en verdad queremos amar tenemos que aprender a perdonar amén aleluya de la vida de la vida Gracias por ver el video